Aire de Noticias, información de último momento. Bueno, hay una cosa muy extraña, una bomba, vamos a ver de qué tipo de bomba estamos hablando, que explotó en una casa, en Spor y Pasaje Dennis. Manuel Lochesi está allí, Manu, te escuchamos, bienvenido. Luis, buena mañana para todos. Bueno, como lo comentabas, aquí en Barrio San José, en Pasaje Dennis y Spora, un explosivo de tinte casero estaba constituido por un pulsador y una térmica, lo cual termina explotando porque lo activa. Una persona, todavía no se sabe quién, termina pasando por aquí, un joven, y esto estaba colocado en el cesto basura de la vereda, de la vivienda que ustedes pueden ver en imagen, una vivienda de construcción convencional con planta baja y alta. Bueno, y justamente el frente es naranja. Ellos iban a salir justamente para trabajar y escuchan el ruido, la explosión, y ahí es cuando salen y encuentran todo el polvo que levanta justamente de la calle, porque la calle es de tierra, y un chico sentado en la esquina. Este chico agarrándose la mano porque es esta persona que la había activado y, bueno, lamentablemente termina siendo herido porque le saca una falange del dedo de su mano y también le explota muy, pero muy cerca de la cara. Este chico está siendo atendido en el cushion, pero a pesar de las heridas está fuera de peligro. A ver, pero explícame, estaba en la esquina, a 25 metros, activando lo que fue la supuesta bomba casera que finalmente explotó frente a la casa o le explotó en la mano? En el mismo lugar, enfrente a la casa y le explota la mano porque justamente se activaba con el contacto. No es algo que iba con el tiempo, o sea, necesitaba tocarlo para que se active y termine explotando. Este chico ve que hace luces y lo toca y justamente lo activa y le termina explotando en la mano, muy cerca de su cara también. ¿Activa eso delante de la casa y sale corriendo hacia la esquina? No, no, lo toca y se activa en el momento y explota todo en el mismo momento. Lo toca y le termina explotando. Bueno, esto ocurre justamente enfrente de la casa porque la bomba, o este explosivo, para ser más específicos, estaba en el cesto basura de la vereda donde justamente esta familia deja su residuo, digamos. Si estaba en el cesto basura, ¿ahí sobre el cesto hizo la visa explotar? Claro, claro, que el cesto está a dos metros de la puerta del domicilio. Pero, Manu, ¿cómo te va? José te saluda. ¿Y era el chico, era el dueño de la casa? ¿Era alguien que pasaba? No. ¿Y que agarró una bolsa que había en el cesto? Exactamente. Eso todavía está confuso. Es un tercero, es un desconocido. Por eso, digo, esta familia estaba por sacar el auto para ir a trabajar y escuchan la explosión. Esta explosión es producto de este artefacto que pusieron, o habrían puesto en la puerta, en el cesto basura, que está a dos metros de la puerta del domicilio. Y este tercero, esta persona desconocida, un joven, lo termina tocando y lo activa. No se sabe quién es porque no es conocido de la familia, no es vecino del barrio, y bueno, por ahora se desconoce qué hacía aquí. Lo cierto es que los primeros datos que tenemos es que... El explosivo, el objetivo era la familia que vivía en esa... No sabemos. Claro, no sabemos. Bueno, pues se supone que se está frente, a ver, está en lo que se llama la estructura de basura, que está en la puerta de salida de esa casa. Tenés, de un lado tenés siete o ocho casas, después a continuación de esa, bueno, hay como un terreno, me parece un garage o algo por el estilo, y después tenés dos o tres casas más. Elige esta. Algo hay, algo pasó. ¿Tenés algún audio? Dentro de este pasaje, Luis, y ahora vamos a ver si podemos tener un testimonio en vivo, porque justamente está trabajando la policía, han colocado lo que es la cinta de peligro para delimitar, y obviamente que la gente no circule por la zona. Digo, repito, los expertos en explosivos están trabajando, la policía de Santa Fe también, hay cuatro móviles policiales aquí, y obviamente una familia asustada, convulsionada por todo lo que termina pasando. Y a ver si me voy a acercar con María Eva, dos segundos, entendemos también la situación, pero María, para que nos puedas explicar rápidamente qué es lo que termina pasando. ¿Cómo estás? Vos sos dueña y justamente estabas sacando tu auto. No, yo estaba, era cerca de las siete. Esa es la puerta de tu casa lo que termina pasando. Sí, sí, sí. Sí, ahí en dirección a uno de los garajes. No sé si el dispositivo estaba en la vereda, o en la calle, o en el cesto, pero en el cesto no había nada. Y bueno, pasó este muchacho, dio esa, era una térmica con un pulsador o algo así, algo que brillaba, le llamó la atención, y dice que lo tocó, y bueno, le voló un dedo. Lo que dice él es que este chico que lo termina activando, que estaba en el cesto de basura, pero también puede ser que estaba convulsionado en ese momento. Vos sacaste la basura a la madrugada y no viste nada, puede ser que lo hayan puesto después. No, no, yo precisamente saqué la basura al fin de la noche, como a la una de la mañana, y no había nada. ¿Y esto termina pasando ahora, hace media hora? Sí, sí, siete, bueno, alrededor de las siete, más o menos. ¿Ustedes piensan que, o lo relacionan directamente con ustedes? No sé, es rarísimo, porque ni en la cuadra, ni en el barrio, ni nunca a nosotros nos pasó algo así. Así que, no sabemos qué pensar. ¿Tienen miedo, Mariela? Y sí, porque fíjate, si eso estaba en el suelo, yo sacaba la camioneta y me explotaba bien. Y fue minutos antes, ¿no? Porque vos te estabas yendo a trabajar. Fue unos diez minutos antes, vamos a ver. Luis, José, bueno, allí en el piso, no sé si no continuamos de aquí, ustedes me dirán. No, estoy muy preocupado. ¿Cómo es el nombre de ella, por favor? María Eva, ahí los está escuchando. María Eva, buen día y lamentamos... Luis, te hablan profundamente una cosa... Primero que todavía no está clara, eso sí, no está clara. Lo otro, María Eva, es que no hay una casa cualquiera, es justamente frente a la casa de ustedes. ¿Pueden tener una relación con alguna publicación, producto de esto de Israel, donde tu compañero, tu esposo, tiene a alguien allá familiar en Israel? ¿Podés buscarlo por ese lado? Sí, mirá, no sé, es rarísimo, ¿viste? Pero después cuando estalló este saqueo sangriento que se hizo, bueno, ahora se desató la guerra, porque respondieron. Mi cuñada vive en Naxeres, al norte de Israel, y él le hizo una nota y hacer al... Yo creo que al presidente de la DAIA, o de la comunidad, no estoy segura. Bueno, pero vive, está cubriendo la guerra. Y bueno, no sé, no sé qué pensar. Acá gente del barrio que está escuchándonos y viéndonos, dice que habitualmente el recolector de basura pasa por ahí, tipo siete y cuarto, siete y media. ¿Esto fue antes de las siete? Sí. Pues sé que se me hizo una laguna, pero yo me tenía que ir a trabajar, así que relativamente, pero ya había pasado el basurero. Ah, epa. Ya había pasado el recolector de basura. Porque no estaba ni la basura que yo había dejado a la noche. ¿Quiere decir que apareció esto? ¿Posterior al paso? Sí, sí. Ah, dato, dato muy importante. Cuando salís y nos ves al chico, ¿de qué estamos hablando? ¿Un pibe joven, mediana edad? Mirá, yo salí y vi el humo y casi me tumba la dolor a pólvora. Pero vi una señora corriendo por la esquina, salió otro vecino y gritando, va, la señora salió gritando y acá la panificadora que está acá a la vuelta lo vimos y estaba sentado, teniéndose la mano, porque le explotó la mano. ¿Y de mediana edad? Sí, no. ¿Muy joven? No creo que sea menor de edad, o bueno, estaría ahí, veinte, ocho, veinte años, o, guau, parecía eso. Bueno, ¿y ahí llamas a la policía inmediatamente o al servicio de emergencia? No sé, porque yo me quedé en shock y dije, bueno, me tengo que ir a trabajar, me volví a mi casa. No, 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 o sea, no dimensioné todo esto, ¿entendés? Y, bueno, le avisé a mi esposo, le digo, llamá a la policía, atendé a los voos, le digo, se pusieron una bomba en mi casa. ¿Qué? Y bueno, pasó todo esto, saqué la camioneta y tenía la policía en la puerta. Bueno, ¿y estás de vuelta? ¿Te hicieron volver o no te fuiste al trabajo? No, 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 no me fui. Saqué la camioneta y ahora están inspeccionando todo lo que es la cuadra. Y claro, porque una situación así, Luis, súper atípica y más en el contexto que estamos hablando. Primero que esto no pasa en Santa Fe. Claro, y más en el contexto que estamos hablando, ¿no? Con estas características que cuenta de tener un familiar en Israel y todas las suspicacias que se pueden generar. Y además es una persona conocida, el marido de María también, ¿no? Sí. ¿Cómo? Que es una persona conocida. Tu pareja. Tu pareja. Sí, mi esposo. Tu esposo, claro. Tu esposo, claro. Que queremos mantener, queremos reguardar el apellido por una cuestión. Hablamos de él así porque me parece que no corresponde estar dando el nombre. Por eso no te decimos directamente, aunque sabemos quién es. No, no, está bien. Está bien, está bien. Es totalmente extraño, ¿viste? Porque inclusive hoy a la mañana a las cinco y cuarto trataron de sabotearme la alarma. Ah, bueno. Antes yo también. Ahora. Esto es muy raro. Es raro. Sabotear la alarma. A una, a un explosivo casero. Ahora. Sí, que justo. Este pasó y tocó. Claro. O sea, nadie pasa y toca. Eso es lo que decíamos. Eso es raro. Nadie anda a... Por ahí la relación variada que ustedes hacen es justamente con esta nota que la realizan la presidenta de la DAIA, pero cuando vos decís que sabotearon la alarma, ayer también. O sea, fue antes de la nota, inclusive. No, pero yo había hablado con mi cuñada y con los de la comunidad allá. Sí. Bueno, pero también nosotros somos parte de la comunidad. O sea, tuvimos un Zoom el sábado para resguardarnos, para saber cómo actuar, pero cuando te pasan no sabés nunca cómo actuar. Y, pero, o sea, aseguraron en la sinagoga, el GIL, el centro, Maccabi, sí, pero los domicilios particulares se pasan. ¿Pero qué quiere decir que ustedes, todos los que están en la comunidad, a ver si te entendí, hicieron un Zoom a la tarde del sábado para saber cómo actuar? Bueno, ¿esa es la idea? Sí, sí, sí. Cómo ingresar al GIL, bueno, mi esposo es el que más va, yo soy católica, pero igualmente, o sea, vamos los dos, vamos al club, y bueno, tenemos que tener cierto resguardo, más todavía. Bueno, nuestra solidaridad, aunque no podamos hacer más que eso, pero nos preocupamos mucho y advertimos, advertimos que por acá hay, bueno, ¿el chico está detenido? Sí, porque aparte fue llevado a un nosocomio. No, no, el chico que lo tocó, yo no sé, no sé qué decir, digamos. Está en el curso y en estos momentos lo están atendiendo. Sí, es bueno. Claro, sacó, se sacó una falange o le voló una falange del dedo. Bueno, ahí viene inmediatamente una consulta, rápidamente tendrá que declarar. Y sí. Y al declarar, ¿qué va a decir? ¿Qué pasaba por ahí? No, algo más hay ahí. Sí, sí, qué pasaba por acá. Bueno. No, y son dos hechos, Luis, lo de la alarma que no lo sabíamos. Claro. El sabotaje de la alarma. Ahora, si esto le pasa a una familia, multipliquemos la cantidad de familias que hay acá en Santa Fe y en la zona. Es decir, la comunidad judía es una comunidad muy importante, muy, muy importante. La verdad que me preocupa muchísimo, muchísimo. María Eva, gracias por tu testimonio, ha sido muy amable. De nada. Y lo que necesiten, si algo se puede hacer, acá estamos. Volvemos un ratito, Manuel. Perfecto, a disposición, Luis, aquí todavía continúa trabajando justamente la brigada de explosivos, entrevistando los domicilios y obviamente asegurando toda la cuadra aquí en Espora y pasaje de ahí. ¿Alguien vio las publicaciones que hizo esta persona? Que no las queremos nombrar porque... Gracias.